hola bienvenido a mi canal sembrando y aprendiendo le doy la más cordial bienvenida y les invito a que me sigan por instagram sembrando y aprendiendo y facebook y aprendiendo y también si no te has suscrito suscríbete y dale a la campanita para que cada vez que yo suba vídeo youtube te lo haga saber también dale me gusta y el jingle bienvenido a mi canal ya vamos a empezar sembrando y aprendiendo nos vamos a gozar y nos vamos a gozar también dando unos saluditos déjenme ponerme mi lente que yo uso lente para leer unos saluditos dice gustcraft gt virginia galicia chavarría manuel tiburcio reina torres siomara rosales mi amiguita de cuba san miguel arcángel astenia díaz liset pinto esa es la pastora liset pinto kevin nv si digo los nombres mal ustedes me corrigen saben ustedes me dice mira dijiste mi nombre mal elena becerra elena ella siempre escribe ana laura rosa lópez y ayuda colitas y ayuda colitas es de bogotá saludos a bogotá josé sarro pablo narvaez de ecuador pablo pablo narvaez es un acuarista que que vio mi vídeo de la pecera y le gustó mucho y le quiero dar las gracias a pablo por por unos consejos que que me dio para yo poder seguir trabajando con mi pecera así que gracias pablo muy buenos tus consejos muchas gracias socorro ribas pérez perla blanca y migdalia losada de puerto rico hola miguel dalia de verdad que le doy las gracias a todas esas personas que me que me escriben y me dan consejitos porque miren uno no se los sabe todo así que debemos también recibir consejos y yo recibo los consejos que me dan aunque ustedes no lo crean yo lo recibo y lo pongo en práctica lo pongo en práctica vamos a estar haciendo unos arreglos para para la iglesia para el congreso de mujeres que van a tener en la iglesia y voy a y voy a hacer unos arreglos para para centro de mesa espero que les gusten ustedes van a estar aquí compartiendo conmigo haciendo estos arreglos miren porque como me dijo una amiguita una amada me dijo que que gratificante es trabajar para el señor si es verdad es bien gratificante trabajar en la obra del señor y uno siente una alegría trabajar de verdad que yo me gozo yo me gozo el trabajar para el señor es una satisfacción y como siempre le digo el señor no se queda con nada él te ayuda y te y te da sobre todo miren sobre todo que en este tiempo el tener paz en tu corazón es lo más maravilloso y eso el señor lo da que vamos a ver vamos a poner esta por aquí déjame ver quiero bajarla más así que tengo por aquí en mi instrumento quiero bajarla más a esta no le voy a poner azufre porque esta no la voy a mojar esta no la voy a mojar ok entonces voy a ponerle de estas pequeñitas así para que me hagan jueguito quiero quitar esta hojita para que me baje más así ok porque quiero que me quede así y saben que voy a quitar esta de aquí y voy a poner otra por aquí ok muy bien así ok ahí y terminamos rellenando con estas quiero hacer diferentes ahora le vamos a poner como siempre le he dicho a mí no me gusta llenar mucho los arreglos le voy a poner otro aquí a esta a mí no me gusta mucho llenar los arreglos porque cuando van creciendo cuando van creciendo pues yo así no necesitan tanto espacio porque le estoy poniendo este color de estas piedras porque el color que van a usar miren esta esta se confunde entre las piedras pero no importa el color que van a usar es más o menos un color pastel así para para la decoración del templo y por eso busqué estas piedritas que no que no ok aquí está hecho uno ya vamos con el otro ok 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 a este le voy a poner esta quiero ponerle diferentes y esta voy a quitar esta hojita para que me entre mejor no importa que quede voy a cortarle más aquí voy a ponerle esta en el centro y voy a ponerle estas aquí vamos a trabajar con esta le voy a quitar un poquito de hojitas porque se la quito así porque así puedo usarla para para propagación esta la limpie porque vi algo raro en ella y no quiero que me dañe las otras ahí viene ok vamos a lovarla ok esta lo vamos a poner aquí muy bien mi niña y vamos a poner esta pequeñita aquí estoy poniendo de diferentes clases y aquí voy a poner esta voy a cubrir con estas pequeñitas que me gustan esta me gusta mucho usarla mucho para para cubrir para rellenar me gusta rellenar mucho con ella se ven bien bonitas a esta voy a ponerle voy a ponerle piedra blanca voy a hacer como un mini jardín de estas aquí ok no esta me quedaron muy pegada y no me gusta ok mírenla 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 para hacer ahora vamos a hacer este pero pero lo voy a hacer con camino ustedes saben que a mí me encantan los caminitos no sé si están viendo porque le puse el camino primero para poder dividir y entonces vamos a poner esta de este lado aquí vamos a poner una más grande esta grande aquí y saben que voy a poner esta mejor aquí ok aquí aquí también caminito entonces voy a poner pequeñita vamos a cortarle a esta vamos a pegar vamos a pegar entonces voy a rellenar con estas que están aquí como siempre yo relleno con esta cuando no funciona pues la dejo no te caiga mi niña no te caigas tú no quieres estar ahí pues te quito entonces pongo a esta señorita que si va a querer estar ahí ok mira y sin querer me quedaron de este color en este lado de este color vamos a ver y vamos a buscar una de las verdes para este lado que bien ok aquí cayó una hojita la quitamos ok ahora voy a buscar más piedra blanca para terminarlo miren el rojo no se realza mucho ahora no se realza mucho ahora porque tiene la piedra negra pero ahora al yo echarle la piedrita blanca si se va a notar hacia atrás aquí lo tenemos que habría visto si ya no hay que ver la piedra es que la piedra la piedra a la piedra se va a dejar así que se va a dejar ¡Vamos! 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 Con su caminito ahí. Bueno, hasta aquí este video. Les voy a mostrar cómo quedaron los seis arreglos. Miren, esto yo lo hago también para que ustedes se animen. Si ustedes tienen diferentes suculentas y tienen alguna actividad o algo así o quieren regalarle algo a alguien, miren, esto es un hermoso regalito sencillo pero con mucho amor y ustedes lo regalan. Así que anímense, anímense. Háganlo para su familia, para sus amistades que es hermoso. Trabajar que es algo, no que ustedes compran, sino que ustedes lo hacen especialmente para esas personas especiales. Así que Dios les bendiga mucho. Nos veremos en otro video. Y les enseño cómo quedaron los arreglitos. Así que recuerden lo que les digo. Agarraditos de la mano del Señor. No se me suelten. No se me suelten que con el Señor todo lo podemos hacer. Así que Dios me lo bendiga mucho. Hacia adelante. No importan las circunstancias, no importa nada. Agarraditos del Señor. Así quedaron nuestros arreglos. Espero que les gusten. Así quedaron. Bye bye. Bye bye.